liturgia para hoy martes 3 de mayo exaltación de la santa cruz exaltación de la santa cruz también celebrada el 14 de septiembre la fiesta se remonta al siglo cuarto datada en escritores como rufino sosemeno san crisóstomo y san ambrosio que cuentan que santa helena la madre del constantino descubrió la cruz de cristo en jerusalén la cruz es exaltada y venerada como trofeo pascual de la victoria del redentor antífona nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro señor jesucristo en él está nuestra salvación nuestra vida y nuestra resurrección él nos ha salvado y nos ha liberado aleluya gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que aman señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos o dios que quisiste que tú un génito sufriera la cruz para salvar al género humano concede quienes conocimos su misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención en el cielo por jesucristo nuestro señor primera lectura de la carta del apóstol san paulo a los filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11 cristo jesús siendo dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina sino que por el contrario se anonado a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de jesús todos doblen la rodilla en el cielo en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que jesucristo es el señor para la gloria de dios padre palabra de dios te alabamos señor salmo 77 el señor es mi pastor nada me falta escucha pueblo mío mi enseñanza presten oído las palabras de mi boca abriré mi boca y les hablaré con parábolas anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo el señor es mi pastor nada me falta cuando dios los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia él se acordaban de que dios era su auxilio el dios altísimo su redentor el señor es mi pastor nada me falta lo adulaban con su boca le mentían con su lengua su corazón no era sincero con él ni eran fieles a su alianza el señor es mi pastor nada me falta pero él sentía compasión de ellos les perdonaba su culpa y no lo destruía muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera el señor es mi pastor nada me falta aleluya 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 te adoramos o cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 3 versículos 13 al 17 en aquel tiempo jesús dijo a nicodemo nadie ha subido al cielo sino el hijo del hombre que bajó del cielo y está en el cielo así como moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque tanto amó dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él palabra del señor gloria a ti señor jesús oración universal jesucristo es el señor para gloria de dios padre él es nuestro único mediador y sacerdote al ofrecer una vez y para siempre su sacrificio en la cruz que el resucitado interceda ante el padre por la iglesia orante en la tierra todos escucha padre nuestra oración para que por el poder de la cruz de cristo el padre conceda a la iglesia la firmeza en la fe el valor de la esperanza la entrega en el amor oremos al señor escucha padre nuestra oración para que por la eficacia salvífica de la cruz de cristo el señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad oremos al señor escucha padre nuestra oración para que por la cruz salvadora el padre sostenga a los enfermos de fortaleza y aliento a los oprimidos conforme a cuantos comparten la pasión de cristo oremos al señor escucha padre nuestra oración para que por la cruz entredentora robustezca a cuantos predican el evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la iglesia oremos al señor escucha padre nuestra oración para que por la fuerza de la cruz del señor el padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados con el espíritu de fortaleza y de paciencia de paz y de amor oremos al señor escucha padre nuestra oración dios y padre nuestro que levantaste sobre todo a tu hijo obedientes a la muerte y una muerte de cruz escucha la oración de todos los que creemos en él y queremos seguir su camino de entrega de sacrificio por amor a ti y a nuestros hermanos por jesucristo nuestro señor amén oremos te rogamos señor que este sacrificio nos purifique de todo pecado pues en el ara de la cruz tu hijo canceló el pecado del mundo entero por jesucristo nuestro señor antífora dice el señor cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí aleluya oración después de la comunión fortalecidos con ese alimento santo te pedimos señor jesucristo que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz tú que vives y reinas por los siglos de los siglos lección divina oremos nuestra gratitud y adoración a ti jesús que diste tu vida por nosotros en la cruz hoy proclamamos tu amor salvador y que en ti está nuestra salvación amén lectura esta fiesta de hoy permite a la iglesia recordar el potencial salvador y liberador del sacrificio pascual de cristo a través de la cruz y al mismo tiempo nos compromete a todos a asumir dicha cruz como máximo proyecto de vida el episodio de la rebeldía y murmuración del pueblo de dios en el desierto como lo recuerda el libro de los números fue ocasión para que se prefigurara el valor redentor de la cruz de cristo pues así como el estandarte sobre el cual se levantó la serpiente de bronce para simbolizar salud y vida así tendrá que ser repuesto en lo alto el mesías en el leño de la cruz para dar salvación y vida plena a quienes lo contemplen y acepten como su redentor a menudo en el evangelio de juan jesús se refiere al hecho de ser levantado cuando hayan levantado en alto el hijo del hombre entonces conocerán que yo soy juan 8 28 cuando yo haya sido levantado de la tierra atraeré a todos a mí jesús daba a entender así de qué muerte iba a morir juan 12 32 33 también en los evangelios sinópticos jesús anuncia a sus discípulos el misterio de su condena a muerte y muerte de cruz en efecto cristo tenía que sufrir todo esto y entrar en la gloria lucas 24 26 este misterio revela el gran amor que dios nos tiene es el hijo que nos es dado para que quien crea en él no perezca sino que tenga vida eterna este hijo a quien nosotros hemos rechazado y crucificado pero justamente en este rechazo de nuestra parte dios nos ha manifestado su fidelidad y su amor que no se detiene ante la dureza de nuestro corazón él actúa la salvación a pesar de nuestro rechazo y desprecio permaneciendo siempre firme en el propósito de realizar su plan de misericordia porque dios no ha enviado a su hijo al mundo para juzgar el mundo sino para que el mundo se salve por él el evangelio de juan insiste también en el valor simbólico que tuvo el epistodio de la serpiente de bronce en el desierto como anticipo y prefiguración de la salvación ofrecida por dios a la humanidad en el madero de la cruz donde el crucificado dio su vida por la salvación de todos la cruz se convierte en el signo y la cátedra más grande de amor el dios que envió a su hijo el amor del hijo que es servicio y entrega y que dio su vida para darnos vida en la cruz quedó demostrado el infinito amor de dios por nosotros para meditar hoy se celebra la fiesta de la exaltación de la santa cruz recordando la fecha de la recuperación de los fragmentos de la cruz de jesús en jerusalén hacia el año 320 cuando comienza a ser permitido el cristianismo hoy también nosotros nos unimos a la veneración de cristo en su santa cruz que tanto amó a la humanidad que dio su vida para salvarnos la exaltación de la cruz es la exaltación de jesús que nos ama y nos salva desde la cruz en ese amor inmenso e iluminado de jesús también está el amor por ti y por mí porque también hemos sido salvados liberados y sanados por su amor salvador a él nuestra gratitud alabanza y adoración gratitud a él que dio su vida por todos por ti y por mí sólo en cristo hemos sido salvados y amados de tal manera sólo él ha dado su vida en la cruz por nosotros sólo él nos ha amado hasta el límite el hijo del hombre elevado es el único que puede manifestarnos la gloria y darnos a conocer al padre en él se da el descendimiento de dios hacia el hombre y la ascensión del hombre a dios reflexionemos que significa la cruz en nuestra vida a que nos invita y en que nos compromete que aprendemos de la cruz de cristo oremos padre bueno y misericordioso que por amor nos diste a tu hijo para que nos obtuvieran la salvación permítanos aprender el amor en la escuela de su cruz amén